hola comunidad de youtube hoy nos encontramos con un nuevo vídeo jardinería para el canal bueno como van a estar viendo en este vídeo grabé la intro al final del vídeo o sea es algo raro que no suelo hacer mucho pero bueno hoy vamos a hacer muchas cosas bueno o ya las hicimos es que es súper raro grabar la intro después de que ya hiciste todo ya es el día siguiente eso entonces bueno hicimos varias cosas fuimos a comprar varias cositas por acá medio las están viendo compramos cositas en en yeso para pintar compramos algunas figuritas en barro también para hacer arreglos fuimos a la casa de joan por algunas plantas que me quería obsequiar entonces también me regaló algunas materas algunas cositas entonces bueno todo esto van a estar viendo en este vídeo espero lo disfruten mucho y vamos a jardinear bueno chicos acá ya estamos en bogotá estamos en el local donde compramos todo lo de lo de barro por acá habían cosas muy muy bonitas habían figuras pequeñitas para hacer arreglos pequeños ranitas personas peces cocodrilos gallinas mejor dicho todo lo que se puedan imaginar era un sitio súper súper bonito manejan también muchas ollas en platos en barro es súper súper bonito habían también muchas decoraciones como para el hogar alcancías mejor dicho habían muchísimas cosas yo parecía un niño como en una dulcería súper 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 bonito y y y y y y y y acá ya estamos en el local donde venden las cosas de yeso muchas materas muchas con figuras súper súper bonitas pero bueno no les puede grabar mucho porque javier me dijo que no se podía grabar en este sitio entonces acá como una vista y de lo que había pero impresionante chicos cosas muy pero muy bonitas bueno chicos ya salimos de comprar las materitas lo que compramos también en barro súper 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 barato económico muy chévere habían demasiadas cosas yo quería traerme muchas cosas pero bueno en otra ocasión voy a ahorrar un dinero para venir y comprar varias porque están económicas y uno ya los pinta y la utiliza en el jardín o puede ponerse uno a venderlas entonces me pareció súper súper bonito todavía falta hacer algo estoy bueno estamos haciendo unas vueltas por ahí del carro de andrés del carro de javier entonces ya ahorita arrancamos para la casa de joan entonces todavía nos vamos a morar un poquito porque toca esperar que le hagan unas cosas a un aparato para que andrés trajo y después de eso sí ir para donde joan porque si nos vamos para allá después para acá es mucho viaje bueno chicos ya estamos acá decidimos primero venir acá pues donde vive joan porque pues todavía lo de andrés no lo han hecho entonces entonces pues nos vinimos para acá primero bueno chicos ya estamos bueno ustedes ya saben que joan es pura risa ya estamos acá en la casa de joan estamos viendo acá el jardín por ahí pequeñas cosas que que ha comprado está súper súper bonito les voy a dar como una vista así por encimita oiga si usted no ha hecho un vídeo bueno muy pronto joan les va a hacer una actualización de las plantas suculentas cambio varias cosas de sitio anti reorganice porque antes esto estaba acá si yo me acuerdo entonces si quieres ver como un antes y un después después entonces puedes ver mi vídeo que yo tengo acá de tour por el jardín de joan y él en estos días les va a subir un vídeo al canal de él pues mostrándoles cómo está actualmente pero es que está precioso chicos bueno chicos como le digo va a ser como una vista así muy todo tiene fungicida así en el vídeo cuando salga pues les va a explicar todo eso el hongo estas en persona mire están súper 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 bonitas la jaguar que está está muy bonito entonces espérense en el vídeo que va a sacar yo van acá pues de la actualización es que belleza salió el vídeo pero me gustan por la provina por los verduras ese es el pachivitún apple no no es pachivitún no es pachivitún la cedeberia la que crece si miren a bueno miren para acá esta materia la amo yo no he hecho una para mí esta la hice yo y se la regale él y bueno algo que sí quiero mostrarles es esta floración tan preciosa chicos de esta él me regaló un hijito es una gractoveria pero es que quiero que vean la floración tan preciosa que da entonces bueno ya por acá les mostré ahí como por encima y él pronto les hará como una actualización bien bonita acá de él de cómo tiene el balcón bueno chicos y miren de estas materitas fue las que compramos que son en yeso entonces pues yo le traía este regalo miren está súper súper bonita toca despintarlas y esmaltarlas que queden súper bonitas yo le traía este regalo él me dijo que le podía comprar algunas entonces miren le traje este osote miren súper súper gigante cabe una planta grande chévere sería como un terminado gomita como una gomita el elefante este elefante me encantó yo llevo como dos clases de elefante me gustó no sé es como cómo se le llama este estilo como geométrico y por último esta miren belleza entonces de pronto él haga algún vídeo para youtube el que tiene habilidades pintorescas y bueno miren chicos acá el área de las plantitas de follaje están súper bonitas me senturio se lo regalé yo no no y la quiero compre la miren para que sepan la porquería que hay que linda pero no alta la saco fuera de cámara pero miren qué bonito está él hizo hace poco un vídeo arreglando toda esta zona de las plantas de follaje preciosos chicos pero esta es el variegado verde sobre verde nada la green un green cambio esta es blanca pero la carga y si es como no también buenitas bueno chicos acabamos de llegar de bogotá estoy súper cansado son como ya las 9 de la noche entonces mañana les quiero mostrar todo lo que compramos y lo que johan me dio la shangua alias la shanguis entonces estén pendientes porque viene una planta que es hermosa la vamos a sembrar directamente a suelo en un próximo vídeo cuando dijiste eso pues yo le vuelvo la planta johan me la quiso dar porque es una planta que necesita estar directamente a suelo pues para que disfruto y esto es hermosa entonces mañana nos estaremos viendo bueno chicos ya es el día siguiente ya hice todos mis quehaceres de la mañana puse a lavar ropa el día de comer a los animalitos bueno entonces ya puedo sentarme acá a grabar voy a bajar esta canasta bueno chicos este vídeo no sé cómo vaya a quedar porque no grabe el intro el intro lo voy a grabar ahorita apenas termine esto ya sé cómo terminó el vídeo es súper raro porque nunca suelo hacer esto casi siempre grabo desde el principio pero bueno ahora sí rapidísimo un contexto bueno chicos resulta pasa y acontece que javier tenía que ir pues ayer a bogotá a cambiarle el panorámico al carro el panorámico el vídeo grande de al frente porque pues por ahí resultó roto y ya lleva así unos días entonces pues eso da multa acá en colombia y eso entonces pues necesita repararlo porque si lo para la policía o algo pues lo multa por tener el panorámico roto bueno chicos entonces andrés que es el hermano también iba porque necesitaba repararle algo también al carro de él pero bueno él sí ya llevaba el aparatico para repararlo bueno entonces yo le comenté a joan que yo iba a ir a bogotá entonces él me dijo que si podía pasar por unas plantas que él me quería dar que allá no se le dan muy bien que quiere que yo las plantea acá directamente en suelo entonces aprovechó medio por ahí unas cositas unas plantas que también estábamos hablando y eso ya saben que él como que me da plantas yo le doy plantas yo les lleve unas plantas uno limón unos platanos un aguacate bueno también aprovechamos en ir por allá a una fábrica bueno no es como tal una fábrica es una ya es una tienda grande allá venden yesos entonces venden estas figuritas tan bonitas en yeso y al lado hay una de barro entonces aproveché y compré unas figuritas de barro unas materas de barro pequeñas aproveché y compré unas figuras de yeso y unas materas en yeso para pintar esto tiene todo un proceso hay que lijarlas esmaltarlas pintarlas para que no se dañen tan rápido y nos duren bastante tiempo entonces pues eso estuvimos haciendo ayer lo de joan fue así como súper súper espontáneo o sea fue de un día para otro entonces fui allá le llevé también unas materitas como pudieron ver ahí en el set anterior él me encargó tres que si le podía prestar la plata ya me las pagó y yo le regalé una entonces bueno hoy les quiero enseñar qué fue lo que compramos y qué fue las cosas que me dio yo entonces ese fue el famosísimo contexto fue un día super ajetriado ayer llegamos súper súper tarde yo simplemente coloqué la canasta dentro y me acosté a dormir caí rendido entonces bueno les quiero enseñar hoy ya un poco más con calma qué fue lo que compramos bueno entonces teniendo en cuenta este contexto ya pues todo lo anterior tiene lógica porque no sé si quedó así algo como raro bueno comencemos con las cosas que compramos en barro que son acá el local no sé chicos yo soy súper malo para para esto entonces no sé qué local fue yo me pierdo en bogotá yo soy por eso casi siempre me acompañan porque bueno bueno se despegó pero bueno bueno Javier compró esta que quiere que yo le haga un arreglo me imagino que para la finca del toli del toli choli entonces ya saben que él está súper juicioso allá sembrando plantas de café y eso está poniendo la finca muy bonita bueno entonces bueno esta se despegó porque tiene acá silicona pero es como una mujer sacando agua de un pozo entonces mirenla qué bonito entonces quiere que yo le haga un arreglo bien bonito con esto esto es en barro esto es así es en barro por acá tenemos esto que es una cantinita es a mí me gusta mucho esto destapar o sea pues yo ya sé qué son pero no sé cómo que da aún más curiosidad ah bueno estas son las materias que compré yo que son estas como si fueran antigüedades como no sé como si fueran hechos por los indígenas no sé entonces compré esta mire esta grandecita tiene un huequito se para muy bien sí entonces miren esto si no los pinto esto si quedan en barro así tal vez como que los impermeabilice un poco por fuera por dentro no tanto porque como que las plantas les gusta pegarse a las paredes bueno por acá compré estas casitas súper súper bonitas son para hacer arreglos sino que están muy grandes o sea yo las quería mucho más pequeñas pero podemos hacer un arreglo pues ya grandecito esta es otra esta es otra casita miren bella me toca destinar una canasta para tener eso por acá otra casita miren estas son en barro son súper bonitas en el sitio donde compramos también lo de yeso ah bueno yo les hice como un videito lo de barro si puede grabarles harto y los de yeso no tanto porque ayer me dijo que no se puede grabar si yo pero bueno habían cosas bonitas estas también son en barro pero ya son como pintadas y con un acabado más bonito entonces miren son dos casas que las a mí miren estas eran como a cinco mil pesos cada una medio costosito esta por ejemplo vale cuatro mil creo no tiene el precio estos son no esta debe ser como a seis mil siete mil porque estas son de cuatro mil y miren las de cinco mil pues esta ya viene como con un acabado super bonito entonces bueno por acá este es otro kiosquito super bonito sería chévere como hacer como una aldea como una aldea indígena con esto y los jarrones y esta personita me gustaría pero es que ésta está a color y éstas están en barro no sé no sé ahí cómo sería el contraste bueno esta es otra materita es distinta me gustaron mucho chicos yo hace bastante he visto de estos en tamaño gigante no se me fascinan me parecen muy llamativas como muy distintas ah bueno y acá ya son figuritas acá vienen distintas figuritas esas figuritas en miniaturas son pues costosos y bueno en mi vecina hace no mucho fue a rakira y trajo muchas figuras ella tiene bastantes y costosas chicos a dos mil unas cositas así en bogotá las conseguí un poquito más baratas pero bueno miren por ejemplo esta es una mujer otra mujer acá como ya figuritas más pequeñas así como estas estas mini materitas miren qué cosa tan linda esta es la religión javier estas no las había visto miren están preciosas una chiva muy típica acá de colombia por acá les dejo fotos de que es una chiva es como un carro como un bus no pero es que es distinto más es una chiva que tiene varias sillas adentro y la gente pues esto se utilizaba antes o todavía se utiliza mucho en algunos sitios entonces como que la gente salía a mercar y todo eso entonces acá arriba llevan todo el mercado por acá cosas colgando la gente va adentro sentadas porque ahorita hay algo que se llama chivarrumberas que es con el mismo diseño y todo pero utilizas como en algunas ciudades esto para rumbear o sea colocan música bailan toman gallinas miren esta gallina es como para hacer un arreglo vienen vienen otras ranas vienen estas que son como mujeres campesinas como que llevan acá el trigo hacia el hombro no están están bien bonitas entonces esto es como para hacer pequeños arreglos entonces bueno mi objetivo era conseguir yo quiero sacar como el día de del amor y la amistad como terrarios pero relacionados con amor amistad entonces el objetivo principal de ir a hacer esto era conseguir como parejitas como la parejita sentada en una banca super bonitas pero no las que habían eran como así de grandes no habían en tamaño pequeño entonces no pude conseguir bueno por acá están estas que estas son las figuras de yeso vamos a abrir esto a la antigua con las muelas que no quiero dañar la bolsa porque me va a servir entonces miren acá ya y yo no tengo casi uñas no me gusta poner las uñas largas me incomodan de hecho es Joan me molesta que tengo uñas de salchicha dedos de salchicha y yo dejame dejame bueno este bueno estas ya son las materitas este es un volvasor por acá les dejo imágenes de que es un volvasor es un pokemon me gusta mucho como los pokemones entonces vi esta de volvasor y miren o sea esto es yeso o sea esto hay que lijarlo para quitarle por ahí como algunas imperfecciones por ejemplo todo esto que trae adentro miren cosas así hay que lijarlos hay que darles una capa por dentro muy bien de barniz porque si no barnizamos bien adentro pues esto va a hacer que entre humedad y acá se nos dañe la materia ya cuando la pintemos por fuera entonces hay que pintar los volverlas a barnizar para que queden resistentes entonces esta es una yeso trajimos varias son súper súper económicas y ya pues yo las he visto pintadas y eso y pues obviamente tienen un valor más más alto porque estas personas que hacen esto utilizan pinturas pues especiales barnices el tiempo todo esto vale chicos o sea cuando ustedes vean que hay no porque si en blanco vale vale tanto usted me está cobrando tanto por esta yeso por esta pintada y eso bueno chicos todo tiene trabajo o sea trabajo que hay que hacer en esto es súper este elefante chicos miren este elefante está súper bonito yo le llevé a Joan bueno él encargó un elefante geométrico que también me encantó tenían como tres cuatro tipos de materas como con forma de elefante bueno este este es un conejo un conejo miren y miren por ejemplo todo esto hay que retirarlo por dentro viene así un poco feita entonces por eso oigan no no vi porque yo escogí más o menos los que estaban por dentro con un acabado más de esto pero miren por ejemplo esta pero preciosa no sé si eso es un conejito acá viene la factura de cuánto me valió todo lo de yeso o sea que todo lo de yeso tuvo un valor valió más lo de barro estas cositas que le mostré barro valió muchísimo más el yeso súper barato entonces para acá está la factura bueno esperemos este vídeo no se haga tan largo porque vean ya está bueno esta la eligió Javier Javier ama los grus le parecen tan bonitos y si son bien bonitos miren está la materita es un grus como recostado sobre un tronquito miren precioso ahí viene un grus también súper súper bonito bueno este es un osito pero este sí es una alcancía chicos pero él dijo que lo quería para ponerlo y que acá fuera una matera como de barro como digamos esta es una matera bueno pongamos esto esta es una materia de barro entonces va a ir acá y acá va a ir la planta entonces esta es la idea de él miren que bonito es un oso está súper bonito saben a mí que me falta mucho pinturas chicos pinturas como un poquito más esto porque pues esas témperas que venden pues dejan un terminado bonito pero con el tiempo se desgastan mucho pues para esto se necesitan un poquito más de témperas especiales bueno esta es otra matera de gru como les dije le fascina a los grus y esta él dijo que le parece muy bonito porque tiene un corazón y una flor como amor y amistad esta va a estar difícil de barnizar por dentro miren pues vamos a ver si podemos miren este es un gru compramos varias cosas o sea si uno lleva un buen dinero se puede traer varias materas de estas esta que yo la he visto muchísimo por ahí en instagram y eso miren es esta es una muchacha como que de su pelo le está saliendo un conejito y lo tiene así entonces miren y es de un buen tamaño o sea miren y es profunda este es el grupo que les digo miren qué preciosura entonces es este grupo y acá tiene un letrero entonces uno le puede colocar acá un mensajito que te amo o algo así entonces miren este es un grupo tierno un grupo bebé hermoso esta es otra parecida a esta pero esta simplemente tiene la mano así no tiene que el conejito ni la bufanda ni nada miren es distinta entonces me parecen súper bonita este es un rostro este me encanta chicos me fascina este me parece súper súper bonito entonces miren un rostro estas estas si como que van de un solo color como un color gris como asemejando como una escultura como un grisecito y se ven súper súper bonitas como esas caras de piedra que hay en las islas de pasco en la isla de pasco bueno sigamos con este ay que es un oso ay miren qué bonito este 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 lo debió agregar Javier también acá es materita pues cabe una planta mucho más pequeña pero es para sentarse en es de estas que se sientan miren o sea no toca buscarle como una repita o algo para que él se siente ay está precioso este osito miren precioso yo me quería traer más cosas chicos pero bueno no podíamos más porque pues ya habíamos gastado bastante lo de barro yo siento que fue muy caro chicos muy costoso o sea esto costó siempre harto lo de barro a comparación de lo de yeso esta también la eligió Javier es una Hello Kitty ay que linda está muy bonita esta Hello Kitty está preciosa también tiene un buen hola para sembrar una plantita bueno entonces es a ver si se compró una o sea miren esto era lo que más o menos yo quería pero en tamaño por ahí así o sea en tamaño mucho más pequeño que simbolice como el día de los novios y eso día del amor y la amistad entonces miren esto es como una parejita besándose ni los están como envolviendo unas telas o algo así miren súper bonitas esta le gustó bastante a la entonces la trajo toca ver de qué color la pintamos o si la vamos a dejar blanca y pues la esmaltamos bueno la sellamos esta es esta miren preciosa esta si no tiene orificios eso es lo que no me gusta pero esta esta bonita tiene una diadema de flores miren sus ojitos cerrados está bien bonita esta también creo que la echó Javier ah yo traje esta a mi me encantan los búhos se me hacen animalitos súper súper bonitos y hace bastante quería una materita de búho entonces miren preciosa bueno nos quedan dos esta y la otra ya sé cuál es este miren esta grosería conocen este personaje yo sé que sí habían varios del Chavo del Ocho pero el Chavo se me hace el más bonito o sea como muy tierno como muy muy lindo chicos miren miren acá tenemos al Chavito Chavito del Ocho y por último esto de acá que me pareció también súper súper bonita es esta miren de un buen tamaño también entonces también está súper súper bonita una cara con unas manos así preciosa habían varios de estos diseños como troncos de mujeres con el busto de estos puestos súper a mí me parecen bonitos estaba el David habían varios y ya acá hablando del David eso ah no 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 es que Joan creo que había pedido una que era como de un torso pero pero creo que no tenía orificio de drena entonces me dijo que no se la llevo bueno chicos eso fue todo lo que compramos en Bogotá entonces pues vamos con lo que me dio Joan bueno primeramente me dio una pintura color piel porque yo le dije ay yo no tengo color piel y bueno él tiene varias pinturitas entonces pues tenía por ahí esta que pues la tenía además como que ya tenía otros color piel entonces bueno me dio como este piel bronceada esta es una piel bronceada me toca conseguir varios tipos de piel porque pues ya sabemos que hay pues tonalidades más oscuritas entonces me encantaría jugar así como con esto entonces miren este es el bronceado ay bueno me dio esta materita que es como una van chicos yo las materas todavía no las pienso utilizar las que son así como de figuritas porque me ocupan mucho espacio yo yo quiero ya plantar plantar suculenta y eso en ellas o una plantita he ocupado muy poquitas pero me ocupan mucho espacio entonces me toca esperar a tener pues un espacio mucho más grande me dio esta belleza que es la viejita de de U miren me dio esto que es un pegamento que yo ahorita les voy a enseñar para qué es me dio por acá esta materita que está también bonita no sé si la haría él me dio por acá esta telita miren esto es como para decorar materas y eso por los días especiales entonces pues me la regaló y volvió a mí esta materita esta él me la había regalado y que día que vino Nicolás y él pues no tenían en qué llevar las plantas entonces pues la llevaron acá y me la devolvieron y él me hizo esta matera chicos me hizo esta matera miren qué bonita bueno el pegamento y eso es para hacer esto me regaló una servilleta con unos caballitos que quiero hacerle una matera a Javier entonces es para hacer esta técnica es una servilleta esto se le da una capa pues por dentro con pintura para que no traspase la humedad acá y no se tire el diseño entonces pues se la da con una capa de esa pintura después se pinta acá del color que uno quiere se agrega este pegamento y se transfiere acá la servilleta entonces pues él me dijo que iba a sacar un video tutorial para YouTube haciendo unas materitas por ahí entonces pues miren él me hizo esta y pues de una vez me la entregó súper súper bonita me gustó mucho él dijo que le hubiera que después ya cuando le terminó le gustó pero al mismo tiempo no porque el color de fondo como que le hubiera gustado un blanco pero a mí me parece súper bonita él sabe hacer crochet entonces pues yo un día le mandé un pollito que si me podía hacer un pollito y miren es un pollito llevaba un sombrero como con bueno él le puso acá un tipo gorro era un sombrero con copa pero bueno él no supo hacerle como el patroncito o se le complicó entonces me lo dio ay pero no qué cosa tan linda chicos él también sabe hacer esto está aprendiendo o sea ya sabe como lo básico pero yo sé que a futuro va a mejorar entonces miren qué bonito de hecho yo cada nada cuando veo que la gente porque esto se hace cuando uno está aprendiendo se hace con patrones o sea la gente hace un patrón entonces usted ya lo sigue y le queda la forma entonces yo cada vez que veo un patrón se lo mando y yo soy agaveste agaveste pero es molestante no se puede poner a hacer todo lo que yo le diga entonces bueno en cuanto a plantas me dio este colio que hace bastante yo le estaba diciendo que si me traía un esquejito y pues casi siempre se nos ha olvidado entonces pues ya él los tenía plantados acá pues especialmente para mí entonces bueno miren este hermoso colio gitana y bueno ahora sí las plantas estrellas la planta estrella por la que fui principalmente pero bueno la vamos a dejar de últimos entonces bueno saquemos esta miren esta es una bromelia chicos es una bromelia es gigante entonces pues miren es súper súper bonita esta esta pobre pobre planta me la ha intentado dar como unas 5 veces y acá siempre se la olvidaba entonces me la dio esta vez acá se va a poner súper bonita y pues me la dio por el tema del espacio o sea cuando la compré era más pequeña no sabía que crecía tanto después le estaba ocupando mucho espacio entonces me la dio pero es súper súper bonita y la floración de estas divina bueno yo anoche llegué y bueno él me dio un esquejito de espatifilum variegado desde este que tiene como la hoja corrugada este me toca ya sembrarlo y regalo y este también me toca sembrarlo que es un zingonium súper súper bonito entonces eso por acá viene un esquejito de azte que a él no se le da muy bien en Bogotá y bueno chicos ahora sí la planta insignia miren es este banano o bueno todavía no sabemos si es un banano o qué planta es es una musácea mejor dicho variegada pues estas dan frutos estas plantas pues sí se pueden tener en matera pero qué es lo que pasa que pues el clima en Bogotá es un poco complicado para ellas son muy pocas las musáceas que les gusta el clima como frío en Bogotá es como frío y seco no es tan húmedo entonces pues esto como que no les gusta mucho estas plantas son mucho más de sol acá se dan muy bien acá es un clima templado entonces pues como que la favorece a muchísimas plantas dentro de estas estas entonces esta belleza la quiero pasar directamente a sol bueno a sol no bueno sí pero directamente al suelo al suelo que nos crezca grande que nos dé hijitos él ya sabe que si se da muy bien pues va a sacar muchos hijos y esto entonces pues acá ya tiene un hijito garantizado si se nos da bien en en suelo y pues que nos dé un racimo grande de plátano un plátano variegado ellos dan fruto por acá les coloco pues por ahí un fruto de alguno pues en específico no sé que sea esta si banano plátano macho hay muchísimos tipos de estos musáceas que son comestibles ah bueno y por acá vienen como unas hojitas pero sin brote esta si tiene brote y creo que es una una cetosa rubí por el color que tiene rojo ahí en la hojita entonces miren por esta belleza fue que me dijo que pasara que me la quería dar para que yo la colocara acá directamente al suelo entonces por esta muchacha fue que fuimos allá a la casa de él nos tenía empanadita nos tenía café en leche súper rico dijo que si es que planeado mío era llegar temprano por ahí por la mañana entonces pues nos tenía oncecitas entonces pues dijo que si hubiéramos ido ya cuadrado más para la tarde eso no hubiera tenido almuerzo entonces tranquilo no 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 se preocupe entonces bueno eso fue lo que hice en este videito ni siquiera sé cómo titularlo yo creo que va a ser como un videoblog porque hicimos bastantes cosas entonces bueno chicos muchísimas gracias a Joan por esta hermosa planta por las materitas por la pintura por todo siempre es muy chévere ir donde él lo atiende muy bien un súper muchacho recuerden que él estará subiendo muy pronto una actualización del balcón de cómo lo tiene vi plantas mucho más grandes mucho más bonitas preciosas yo cada vez que voy al jardín de él me sorprendo con las plantas porque tiene unas plantas muy pero muy bonitas muy bien cuidadas entonces bueno chicos espero te haya gustado este video recuerda regalarme tu like suscribirte activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos recuerda que en la descripción de este video te estaré dejando todas 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 mis redes sociales para que vayas a seguirme por allá nos estaremos viendo en un próximo video chao chicos se me cuidan chao chicos